Tenemos Pedro Gómez, que ha terminado la reunión ya de comisión directiva, bueno, una reunión breve, tranquila, comentábamos el orden del día, eran temas por ahí, si quiere, más bien operativos, solo seguramente el punto del concurso. Una reunión tranquila. Sí, sí, una reunión, a ver, informativa, se trataron, bueno, distintos temas, sobre todo, más importante por ahí el del concurso. De mes a mes no hace un informe de tu cual profesional, sobre todo que hubo un mercado de pases en el medio. También tuvimos la desvinculación del cuerpo técnico femenino y la vinculación del cuerpo técnico nuevo. Y bueno, el club en Quilmes, en Córdoba, a Fista, que la verdad que hizo emocionar a todos y se llevaron los aplausos. Yo creo que eso fue hoy por hoy, junto con lo del concurso, lo más importante de la reunión. Mirá, estamos, ya se grabaron, nos quedan dos minutos de aire, así que tengo que ir al grano. Aparte, hemos tenido la suerte de charlar esta semana, que ha dejado, bueno, también algunos títulos, algo de eco, de sus declaraciones. Voy directamente al grano. Mesa previa, charla de distintos colores, oficialismo, oposición. Charlo, para abordar antes de que ingrese a la reunión de comisión directiva, charlo con distintos colores. Y mi lectura, por lo menos, y los muchachos coincidieron en la mesa, fue que se habló mucho en clave de, bueno, veamos qué posibilidad hay de que estén todos los factores. Acá hay dos cuestiones. Evidentemente, el futuro del club que les ha presentado ha sido muy negro y los ha unido del espanto y se han asustado. O el diálogo fue muy bueno o algo sucedió. ¿Cuánto cambió de esto? Porque teníamos de charlar de esta cuestión, la participación de la agrupación y demás. ¿Cuánto cambió en estos días? No, a ver, el diálogo siempre es bueno. En algún momento, por algún tema puntual, por ahí en el fragor de una discusión, puede levantarse algún tono, pero no más que eso. El diálogo siempre nosotros lo hemos propuesto con cualquier miembro de cualquier agrupación. Así como estuvo esta mesa, he tenido varias durante tres años. Cualquiera que quiera saber absolutamente, cualquier tema del club, nosotros somos abiertos a involucrarlos, incluso a demostrarles. Pero bueno, se acercan las elecciones. La gente, las agrupaciones que se van a presentar, obviamente tienen muchas preguntas. Estamos para contestar todo. Estamos para que vengan, se sienten y vean el día a día los números del club. Lo dije el otro día, lo repito, es un club muy difícil. Se necesita muchísima plata, generar muchísimos recursos. Y es bueno que las agrupaciones que se quieran presentar a elecciones, en alianzas o no, sepan un poco con lo que se van a encontrar, porque es muy difícil el día a día. Así que, más que nada fue eso. El diálogo siempre va a ser bueno, de mi parte al menos, y de la gente que estaba ahí en esa reunión. Además, hay gente que conozco hace muchísimos años. Lucho López, estaba Jean Marini, Shiva, bueno, había gente que era de un pasión azul. La verdad que es gente que conozco hace muchos años y el diálogo nunca se había cortado y hoy continúa. Pero bueno, en eso quedó la mesa. Yo hasta hoy sostenía que no había ninguna posibilidad de que no haya elecciones. Digo, un mínimo de dos listas va a haber. Sigo pensando lo mismo, ¿o no? Yo calculo que sí, pero bueno, el club es muy dinámico y uno no sabe lo que puede pasar. Por el momento, seguiré a tu igual. Les preguntaron por la fecha de elecciones, estuvo la respuesta del estatutario o ni siquiera fue un tema. Ni siquiera fue un tema. A ver, yo justo tenía una reunión por Zoom con AFA y entré unos minutos comenzados. No creo que se haya tocado este tema en los cuatro o cinco minutos que yo no estuve, pero para este tipo de preguntas se lee el estatuto y está claro. Y el tema de la suspensión del partido, justo como lo charlamos el otro día, que tal vez a algún otro hinchado ha dolido porque había perdido dinero y tenía la logística hecha, no lo ha tomado de tan buena forma. Fue un tema hoy, después que se han comentado, después de declaraciones teletoriales, me han comentado varios socios, varios hinchas, han en ese estilo, en este tema abordado varios hinchas de manera independiente. Lo hemos hablado fuera con ellos, con las otras agrupaciones fuera de la reunión de comisión directiva, no dentro. Gracias, Jairo. No, gracias. Ahí pasaban las palabras de Jairo.